Ha sido una experiencia muy buena, de bastante aprendizaje, escuchar las experiencias de los profesores y de los colegas. Un proceso de transformación de la mente y del corazón porque nos dejan totalmente apasionados con iniciar estos procesos para que sean los que realmente necesitan los más beneficiados. Somos personas de varios países de Latinoamérica que comparten sus experiencias, la mayoría positivas, otras no tanto, pero que todas nos dejan un aprendizaje bien importante. Pero también muchas gracias aquí a todos y todas las colegas. Yo creo que estas discusiones en los grupos también fueron bastante enriquecedoras. Entender cómo manejar la data, las seguridades. Bueno, ha sido un tema transversal, estratégico, que me deja grandes aprendizajes. Que siempre con enfoque al cliente, obviamente debe generarnos resultados financieros, llegar a esos segmentos de personas que quizás no tienen ni recursos para poder hacer una digitalización o que ellos estén a la vanguardia de la tecnología. Y por supuesto ese equipo tan potente, tan variado y tan rico de profesores que nos transmitieron información realmente de alto valor y que todos creo que lo vamos a poner en práctica rápidamente en nuestras organizaciones. Ha sido una muy buena experiencia y muchas felicitaciones a todos y a todas. Espero seguirles viendo y muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todas las felicitaciones que sigamos aportando. Me llevo dos mensajes fundamentales. El tema de la transformación como transformación cultural más que otra cosa y vista desde un punto de vista estratégico. Y lo segundo, que pues el cliente siempre debe estar al centro y nunca nos podemos olvidar de sus expectativas, condiciones, características, particularidades para cualquier tipo de solución que creemos desde nuestra organización. Gracias.